Estamos transmitiendo en vivo desde Tecate, Baja California, para todo el estado, a través de CNR Noticias. Solo queremos decirles a usted que se encuentra en casa que este año el grito de independencia se va a llevar a cabo de una manera muy particular. Se hará, o mejor dicho, ya se hizo de manera pregrabada. La alcaldesa de este municipio decidió grabar, dramatizar el grito de Dolores Hidalgo que se daría la noche de hoy para transmitirlo en vivo a través de redes sociales. Se dan muchas versiones al respecto en este 210 aniversario del inicio de la independencia en México. Se han dado diferentes posiciones, se han dado diferentes versiones. Una de ellas es que todo esto se debe al COVID-19, que lo están haciendo para cuidar la salud de las y los tecatenses. Y la otra versión que se está moviendo, la otra versión que se está mencionando, es que iba a haber una manifestación muy fuerte durante el grito de independencia. Y es por ello que, queriendo no confrontar a la ciudadanía, sacándole la vuelta a los sindicalizados, sacándole la vuelta a las familias de las víctimas de asesinatos en la ciudad, evadiendo completamente su responsabilidad, la alcaldesa Zulema Adams Pereira ha decidido, en un acto cobarde, de acuerdo con lo que señalan muchos, diferir el grito de independencia. Usted tiene la voz, usted tiene la mejor opinión, para nosotros y de acuerdo con la congruencia que marca esta contingencia, es una buena medida el dar el grito de manera digital. Pero, no entendemos el porqué, el porqué de la dramatización, porqué tener que hacer una superproducción, o una producción para salir a dar el grito. Algo que pudo haber hecho desde su casa, desde el patio de la presidencia municipal. En fin, ustedes son quienes toman y tienen la última palabra. Estamos informándoles a través de CNR Noticias, diciéndoles que este 210 aniversario del inicio de la independencia de México, será muy diferente. No habrá puestos en el parque, no habrá niños dando vueltas con banderas. En este 210 aniversario, vamos a tener que gritar todos, ¡Viva México! Desde casa. Estamos informando para CNR Noticias, desde el pueblo mágico y corazón de Baja California, Tecate, Tashiro Malek.